Armando Cuenca Monroy, aspirante por el Partido Verde Ecologista de México, a la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, participó en el ciclo de conferencias impartidas por la dirigencia del Partido Verde denominada Capacitación Verde, abordando los temas Estrategia General de Campaña, Sociedad Red y Estrategia Digital, capacitación dirigida a los aspirantes y equipos de campaña de todo el Estado. Armando Cuenca afirmó que la nueva realidad, contexto político y social que se vive, obliga a los equipos de campaña a implementar estrategias de comunicación innovadoras que permitan que el mensaje llegue al electorado. Dijo que hoy todos los aspirantes deben asumir con responsabilidad un respeto al electorado, generando campañas con propuestas claras e innovadoras. Para este fin se requiere capacitación y planeación, por lo que dijo actualmente ya se trabaja en la Estrategia Integral de Campaña para Progreso de Obregón. El abanderado del Partido Verde en Progreso confirmó que en próximos días dará a conocer los rostros de los perfiles que le acompañarán en los trabajos de coordinación de campaña, todos ellos con gran capacidad, pero principalmente con vocación y espíritu de servicio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.